Noche de entrevistas y en este tercer bloque contamos con la presencia del fotógrafo morelense Miguel Reza quien nos va a dar a conocer una importante noticia no solo para Morelos sino a nivel nacional que nos compartas Miguel un poquito. Y sobre todo a nivel internacional. Muchísimas gracias Xochitl por esta entrevista por este espacio para poder compartir e invitar al amplio televidente que en este momento nos está sintonizando. Pues platícanos un poquito el día de mañana se va a inaugurar esta exposición en dónde de cuándo a cuándo y por qué realizarla. Bien mañana estamos inaugurando la exposición titulada el arroz en los campos de Morelos un despertar de origen en punto de las 5 de la tarde en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en la Galería Víctor Manuel Contreras. Las puertas estarán abiertas para poder recibir a toda la concurrencia que nos acompañe en la inauguración de del arroz en los campos de Morelos un despertar de origen. Platícanos un poquito acerca del interés tú como fotógrafo de pues captar con tu lente con tu cámara el proceso de la rosa aquí en el estado. Claro antes que nada quiero decirles que soy arquitecto no soy fotógrafo pero sin embargo hemos desarrollado trabajo fotográfico y en este sentido mi interés personal y profesional sobre el campo en la materia de la arquitectura. Pues bueno es muy importante respetar los campos no Morelos de los 33 municipios que integran el estado 22 son de tierras de cultivo desafortunadamente se ha estado perdiendo el espacio para el cultivo del arroz. La vorágine del hombre ha desarrollado proyectos constructivos y pues bueno este es un tema muy importante que debería estar en la agenda en la agenda política en la agenda pública de los desarrollos relacionados con el campo específicamente. En esta ocasión en el 2010 fui invitado para participar y tomar el registro de todo lo que conlleva el cultivo, la cosecha y el cuidado del arroz. Y de ahí surge esta exposición que me dices arranca mañana y termina hasta cuándo. Hasta el 9 de octubre estarán las puertas abiertas para poder recibir a toda la concurrencia. Va a ser entrada libre en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es correcto es entrada libre en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Desde tu perspectiva, siendo arquitecto de profesión, ¿qué tan importante es que los políticos vuelten a ver esta problemática que se está dando? Porque de pronto sí se da por parte de algunos delegados declaraciones en torno a que cada vez hay más pavimento, más construcciones y menos sitios en donde se pueda cultivar. Morelos es rico, tiene una tierra muy rica en cuestión de cultivo, es una tierra fértil, generosa. Y yo creo que las políticas deben de desarrollarse en función al campo. El desarrollo del Estado tiene que estar en función al campo, claro, en función también a otras actividades, pero no dejar de lado. Desafortunadamente en 1992 aquel mandatario, a través de un programa que se tituló Procede, pretendían, según ellos, regularizar las tierras ejidales, las tierras comunales. En realidad no había que regularizar nada, ¿no? Sin embargo, esto detonó justamente en un crecimiento masivo de vivienda, que quizá no sea lo más adecuado. Y con esta exposición tú tratas de sembrar un poquito de conciencia en torno a esta situación. Sobre todo de hacer un reconocimiento, un amplio reconocimiento, un tributo a los campesinos y a las campesinas que día a día en su jornal soleado nos traen estos sabrosos y nutritivos alimentos, como en este caso el arroz. ¿Qué experiencia recogiste al momento de estar tomando estas fotografías de esta gente que trabaja de sol a sol para poder producir algo que nosotros nos comemos ya listo en la mesa prácticamente? Claro, y creo que es una amplia reflexión porque el arroz es un cereal que tiene muchísimos nutrientes, aporta vitaminas, aporta minerales, proteínas. Se están utilizando para evitar el Alzheimer, el combate de las cuestiones cardíacas y quien quiera de alguna manera bajar de peso es un alimento que ayuda a bajar de peso. Quizá uno de los temas importantes que habrá que poner en una agenda política es sobre la regularización de los cultivos transgénicos. Desafortunadamente en México no tenemos una regularización actualmente, una normatividad que nos permita justamente garantizar a los ciudadanos el consumo de productos naturales. Desconocemos mucho en este sentido y afortunadamente el arroz no es uno de ellos, pero tristemente ya empieza a ver en el campo nopal transgénico, maíz transgénico, sorgo. ¿Qué nos puedes platicar acerca de la experiencia de platicar con los productores de arroz? ¿Qué te llevas de haber captado con tu lente todo este trabajo que ellos realizan? Por un lado habrá que hacer la distinción entre lo que es un productor, un agricultor y lo que es el campesino. El que trabaja. El que realmente está ahí en el campo, el que está metiendo las manos en el campo, el que mete los pies para justamente traernos este producto tan nutritivo. Que es muy distinto al trabajo que hace el productor y que hace el agricultor. Los programas de desarrollo dicen, amigo agricultor, acércate a Procampo, acércate a los programas no sé qué. Pero el campesino, creo que el campesino está un poco olvidado. Habrá que recuperar el trabajo y reconocer el trabajo de los campesinos. ¿Es lo que ellos te decían? No necesariamente. Fíjate que los campesinos es un agente noble, un agente alegre. Se percibe su amor por la tierra y por su trabajo. Pero evidentemente desde la parte académica es fácil de distinguir lo que acontece en esta diferencia de estructura social. Tu fotografía ha hecho eco a nivel no solo local, nacional, sino también internacional. ¿Esperas lo mismo de esta exposición? Claro que sí. Tenemos la fortuna de ser invitados en el primer festival de fotografía internacional en México a través del Centro de la Imagen. Nos invitaron y soy el único fotógrafo morelense que estará participando en esta muestra internacional. ¿Esta muestra cuándo vas a llevarse a cabo? El día de mañana en punto de las 5 de la tarde en la Galería Víctor Manuel Contreras. Los esperamos. Pues nada más que la gente entonces asista, que conozca tu trabajo y que pues vaya también a darlo a conocer afuera del estado de Morelos. Que así sea. Muchísimas gracias. No, pues muchísimas gracias a ti, Miguel, por haber estado con nosotros. Un placer. Los esperamos mañana. Vamos a la pausa comercial y regresamos. Vamos a la pausa comercial.